Hola juego amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y estamos en Bijuan Games con nuestro amigo Germán que nos va a platicar acerca de los juegos colaborativos que tenemos por aquí. Y la verdad es que están increíbles. ¿En qué consiste un juego colaborativo como el que tienes aquí en tus manos? Claro, mira, por ejemplo aquí tenemos un juego padrísimo en donde es una mansión en este caso por ejemplo es hasta para 7 jugadores. Uno de ellos va a ser la representación de un espíritu, pero el espíritu no habla entonces todo lo comunica en sueños. Los demás jugadores justamente vamos a hacer el equipo para tratar de investigar o tratar de llegar a ver todo lo que nos quiere decir en este caso el espíritu. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Imagínate adentrarte a una casa embrujada donde de pronto un fantasma te habla en sueños y tú tienes que ir deduciendo cómo construirlo. Suena increíble. Por otro lado tenemos aquí otro juego que se llama Sherlock Holmes. Me imagino que te va a ir dando pistas para que logres descifrar algunos de los misterios que envuelven a este detective. O sea, tú te conviertes en detective. Así es. Por ejemplo, Sherlock Holmes, bueno, en parte es un juego ya temático en este caso. Ya estamos hablando justamente de que es Sherlock Holmes. Es un juego cooperativo, es de deducción, como lo acabas de decir, justamente. O sea, en este caso hay pistas, hay periódicos y cosas que tenemos que leer para que podamos ir yendo caso tras caso, porque al final de cuentas son varios casos los que se pueden resolver. ¡Qué maravilla! ¡Ese me gusta! Por este lado también tenemos la furia de Drácula. Y ya nada más pensar en el entorno de Drácula, de esta Europa, que creía que era un vampiro que iba a acabar con todos ellos. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de salvar a toda Europa del malvado Drácula. Así es. En este juego, por ejemplo, vamos a tener que tratar de atrapar a Drácula. Lo malo es que él tiene un movimiento oculto, o tiene movimientos ocultos. En este caso, justamente, lo difícil va a ser indagar justamente en dónde está, cómo va, porque él va a tratar de formar más vampiros para que nosotros no podamos atraparlo, ¿no? Nos va a ir poniendo trampas y cosas así. Eso igual, nuevamente, donde todos tenemos la idea de irlo acorralando y reduciendo justamente dónde y cómo va a aparecer para que podamos, pues, tratar de salvar a Europa en todo caso. Nos convertiremos en Van Helsins para atrapar a este malvado Drácula. Por otro lado, tenemos Arkham Horror. Y bueno, aquí veo en la caja, porque bueno, siempre vemos primero en la caja y como que nos imaginamos algo, pero a veces nos sorprende y nos lleva mucho más allá. En este caso, veo que es como una ciudad y está llena como de monstruos o de criaturas raras. ¿Qué pasa con Arkham Horror? En Arkham Horror estamos siendo nosotros investigadores y nuestra tarea es justamente, pues, es un juego de horror, entonces tenemos que lidiar con monstruos justamente. Terminó la guerra y entonces cuando todos están festejando, nosotros somos los únicos que sabemos de un mundo secreto justamente de monstruos. Entonces, pues, hay que entre todos tratar de hacer el mejor equipo nuevamente para poder sobresalir de esta aventura. Son juegos de mucha aventura. Eso está padre. También tenemos aquí otro que se llama This World of Mine. Sí, en This World of Mine nosotros estamos dentro de una ciudad, está sitiada. En este caso, por ejemplo, estamos en una casa que está en ruinas y lo que tenemos que hacer, bueno, se juega en dos etapas, que es día y noche. En la primera, pues, hay que tratar de improvisar camas, herramientas, filtros de agua y, bueno, todo lo habido para poder sobrevivir. ¡Qué maravilla! Entonces, aquí estás viviendo en una situación de supervivencia todo el tiempo. Eso me parece súper interesante, que de pronto en el juego sea de día o de pronto sea de noche, como sucede también con Drácula. En Drácula, así es. Por otro lado, tenemos aquí uno que en la caja se ve pequeñita, pero el contenido está increíble. Y, bueno, este también es otro juego colaborativo que me llama mucho la atención porque tiene fuegos artificiales. ¿En qué consiste? Pues mira, se supone que está a punto de iniciar lo que es un espectáculo de juegos artificiales, sin embargo, hay alguien que revolvió la pólvora. Entonces, entre todos, justamente haciendo equipo nuevamente, vamos a tratar de ir poniendo en orden nuevamente la pólvora por color y por números. Entonces, es un juego de memoria, de atención, de, bueno, en este caso cooperativo, que la verdad, no por ser la caja chiquita, al contrario, es bastante padre. La vida es enorme. Sí, el autor es un autor de bastantes juegos muy, muy, muy padres. Ok, maravilloso. Bueno, pues entonces en este podemos salvar la fiesta de los juegos artificiales. En otras podemos sobrevivir. Y, por ejemplo, de estos, ¿para cuántas personas son? ¿Cuál tiene para más personas? Bueno, pues hay variantes, por ejemplo, este es de 1 a 7 jugadores. Así es. Una de las cosas importantes, por ejemplo, de nuestras cajas también es que justamente en cada una de ellas, pues menciona la edad recomendada, para cuántos jugadores, el tiempo estimado de cada uno de los juegos. Los juegos van variando dependiendo del número de jugadores que estemos justamente en el momento, porque muchas veces puede ser un juego de 1 a 6 jugadores y, bueno, dependiendo ahora sí que la necesidad de nuestro público. Claro, y ahora que mencionabas esto, me gusta mucho porque ya viene en español, totalmente en español. Y eso está increíble cuando sacas las instrucciones y sabes perfectamente a qué vas a jugar y no tienes dudas con la producción o en el momento de que hay confusión, sacas rápidamente, lees y ya sabes a lo que tienes que seguir jugando. Y no es como, ay, no le entiendo esta palabra, ¿cómo lo hice? Se hace así, bueno, más o menos. Y entonces ya no llegas a un final feliz. Aquí llegas a un final completamente feliz, increíble, porque además te adentras en un mundo totalmente diferente al tuyo. Y creo que eso está muy increíble. Muchísimas gracias, Germán, de verdad. Hasta otra. Y bueno, Juego, amigos, si ustedes quieren conseguir alguno de estos juegos de esta línea Bijuan Games, es muy fácil. Pueden meterse a www.bijuangames.com o conseguirlo en la Casa de la Educadora o ¿dónde más pueden conseguirlo? Pues en sus tiendas favoritas. En cualquiera de sus tiendas favoritas busquen la línea Bijuan Games. Muchísimas gracias, yo soy Pina, eres Germán y esto es más para juegos, juguetes y coleccionales.